El Resort Sitges Apartment, situado a 10 minutos a pie de la estación de tren de Sitges, ofrece piscina compartida al aire libre y terraza con vistas al municipio y al mar. Los apartamentos y estudios disponen de balcón o terraza privados. Aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Los alojamientos tienen zona de estar, cocina con lavavajillas y microondas y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El establecimiento está a 10 minutos a pie de los numerosos sitios para comer, tiendas y bares del centro de Sitges. Además, se halla a 15 minutos a pie de la playa de Sitges y a 5 minutos a pie de la parada de autobús que enlaza con el aeropuerto de Barcelona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.